Créeme, créeme, me siento muy bien, solo con estar aturado, solo con ver tus ojos enamorados, me siento bien y algo asustado. ¿Quieres saber cómo me siento? Solo puedo decirte que vuelo muy alto, el viento me sacude el cabello tan fuerte, que noto que desea alcanzar tu frente. ¿Quieres saber cómo me encuentro? Como un pez en el agua, así me siento. Como un río llegando al mar, así me siento. Como un árbol floreciendo, así me siento. Créeme, me siento muy bien, solo con estar a tu lado, solo con ver tus ojos enamorados. Créeme, créeme, me siento muy bien, solo con estar a tu lado, solo con ver tus ojos enamorados. Créeme, me siento muy bien, me siento muy bien, y algo asustado. ¿Quieres saber cómo me siento? Créeme, me siento muy bien, y algo asustado. Créeme, me siento muy bien, y algo asustado. Solo puedo decirte que vuelo muy alto. El viento me sacude el cabello tan fuerte, que noto que desea alcanzar tu frente. Quieres saber cómo me encuentro Como un pez en el agua, así me siento Como un río llegando al mar, así me siento Como un árbol floreciendo, así me siento Créeme, me siento muy bien Solo con estar a tu lado Solo con ver tus ojos enamorados